Si continuamos con la prueba, es el turno del equipo verde. The Green Team, a sus posiciones, por favor. Sí, sí, aproveché para mandarle un besito a Rosanita Fernández Maldonado, que se encuentra mal de salud, enfermita en su camita. Pobrecita, un besito para la chata, para la perilla. A lo bueno que cuando uno se enferma, crece, dice, así que bueno. Que se tiene en la cama dos años, entonces. A ver, a la cuenta, 3, 2, 1, combate. El que tenía el pelo largo y era fuerte, Sansón. Sí. Es un animal, reptil, verde, de la cara larga. Cocodrino, labarto. Lo contrario de paz. Menos. Paz, paz, lo contrario de paz. Guerra, guerra. Bien. El Nemo, ¿qué cosa es? ¿Qué tipo de...? ¿Pez? Ya, pero ¿qué tipo es? ¿Pez globo? No. ¿Pez? Está en el circo, está en el circo. Está en el circo, se pinta. ¿Pez payaso? Eso. Vamos. ¿Qué es un piraña tira una? Piedra. Bien. Trabajá con los curas. Monje. No. La, la... Femenino, femenino. La monja, la monja. Bien, bien. Trabajá con los curas monja. ¿Qué cosas son esas? Eso, de donde nos graban. Es una cámara. Eso. Más rápido. Lo que está arriba, estrella amarilla. El sol. Bien. Es un monja con el cuerpo. Si fuma, se malogra. Pulmones. Él, él, él. Los pulmones. Él, él. El pulmón. Bien. Los pulmones, el pulmón. La fórmula del agua. H2O. Bien. Yo tengo cuando veo una película de terror. Una película de terror. Eso. El caballero de los mares. Miguel Grau. Bien. Coro. Cuando duermes y tienes un mal sueño. Es una. Lo contaba con mi astucia. Eso. El chapulín colorado. Bien. Es una superhéroe mujer. Que vuela. Que tiene su hincha. No, no, no. Más es su hincha. Tiene unas cosas doradas en las manos. La mujer maravilla. Bien. Es que vuela. Lo que compras todos los días en la calle. El diario. ¿Cómo se llama el diario? Bien. Bien. Es una fruta. Grande. Ovalada. Los impuestos. Impuesto general a la venta. Diminutivo. Es como la IVA. Diminutivo. Impuesto general a la venta. Diminutivo. Impuesto general a la venta. Diminutivo. La IVA, ¿qué cosa es? 18%. Que no es diminutivo, pues. El 18%. Las siglas de impuesto general a la venta. ¿Cuál es? A, A, I, G. Bien. Lo que ves en las calles. Rojo, verde y amarillo. Semáforo. Bien. 38 segundos. Más rápido. El baile de los terroristas. El baile más loco que es todo. Humble shake. Eso. 30 segundos. ¿Cuánto venga esa trampa? ¿Es un pa qué cosa es? ¿Cuánto venga esa trampa? ¿Es un? Tramposo. Todo lejos a la vez. ¿Y ti qué cosa es? ¿Y ti? Esa terrestre. Un alien. Sinónimo. 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 Si no me es a terrestre. Alien marciano. Eso. Bien. Una mujer enferma. Está loca. Tiene que ver con... Que hace cosas raras. Que tiene que ver con... Tiene que ver con la luna. Lunática. Eso. Bien. Si tienes miedo, estás... ¿Ah? Cuando tienes miedo, ¿qué sientes? ¿Horrorizado? No, no, no. Panecido. Esa prueba la gana el equipo rojo. El equipo rojo. Entonces gana esta competencia. Bueno, la revancha se está tomando en serio y se trata de eso porque el viernes próximo sabremos realmente qué equipo debió ganar entonces esta temporada número dos, ¿no? Así es. No tercera, tercera, tercera. La tercera. Ahora vamos a hablar de otro tema. Ahí. Sí.